Mi tristeza tiene Tu nombre tiene, tu nombre, tu bien lo sabes Y no puedo por más que intento de ti olvidarme, no lo he logrado Y hay momentos que quisiera hasta morir Perder la vida para olvidarme de ti Maldito amor que me hiere hasta en mi juicio Maldito amor que no me deja ser feliz Por donde quiera que voy te miro, por ti suspiro El viento corre y en su correr menciona tu nombre Maldito amor que te llevo muy adentro Maldito amor que me quema fuego lento Maldito amor que te llevo muy adentro Maldito amor que me quema fuego lento Tu nombre como evitarlo, si para amarte y para adorarte estoy destinado a tu bien, lo sabes Tal vez yo muera con este sentimiento, que ha sido tuyo desde el día en que nací Un día querrás poder volver el tiempo, tal vez mi tumba se apiade de mí Por donde quiera que voy te miro por ti y suspiro, el viento corre y en su correr menciona tu nombre Maldito amor que te llevo muy adentro, maldito amor que me quema fuego lento Maldito amor que te llevo muy adentro, maldito amor que me quema fuego lento Maldito amor que me quema fuego lento